El alcance del bucle while es exactamente el mismo que el del for. Lo interesante del bucle while es el alcance de las variables globales o de cuerpos superiores, pues serán determinantes para continuar con el bucle o no. En este ejemplo la variable global es true al principio y se utiliza para el contexto de veracidad de la cabecera del bucle, por lo que el bucle while se inicializaría y ejecutaría el cuerpo. Dentro del cuerpo del bucle la variable global se actualiza a false, por lo que al terminar de ejecutarse el cuerpo del bucle se volverá a comprobar en el contexto de veracidad de la cabecera y como es false no volverá a ejecutarse el cuerpo del bucle while, terminando así con el bucle. Por otro lado, las variables locales siguen siendo locales para utilizarse en el cuerpo donde se declaran.